Fíjate que la otra vez estaba viendo los resultados, no me acuerdo de qué, sí justo creo que publicaste datos preliminares y pues ahí entra la falta de educación en muchas cosas de nosotros, es como, te aseguro que incluso en que ya hemos cruzado una ingeniería, si le preguntas a alguien qué significa la división estándar, te van a decir este, no sé, ¿no? Ya se me olvidó, es un tema y fíjate que, digo, ya estamos desviando la conversación, pero una de las cosas que creo que si yo pudiera cambiar planes de carrera de ingeniería en sistemas computacionales o de informática y todo esto, quitaría cálculo y pondría más estadística hoy en día. Sí, no lo sé, o sea, creo que de eso siempre me quejo, ¿no? De que por ahí vi un libro que se llama Infinite Powers, que se ve increíble, no lo he leído, que habla de cálculo y cómo se usa en el mundo real, y luego leí otro libro que se llama The Model Thinker, y es un libro que me dio mucha risa porque el cuate saca una fórmula y después dice, y le aplicas la derivada, ¿no? Y entonces, pero te está hablando de cosas del mundo real y de repente te dice, le aplicas la derivada. Exacto, pero si te lo hubieran enseñado en contexto y si te hubieran enseñado qué significa una derivada, el otro día vi un video que se llama 17 formas en las que uno, creo que 47 formas en las que puedes entender una derivada, ¿no? Y entonces es como si tú, si te explicaran eso en la escuela, sería otra cosa completamente diferente, igual que la estadística, la estadística tiene más aplicaciones en el día a día, pero creo que el cálculo también las tiene, ¿no? Sí las tiene, a lo mejor no las vemos más, pero yo un poco lo que sí creo es que, o sea, el cálculo tiene más relevancia para mí, o como yo lo entiendo, en un contexto análogo, este, y con señales análogas y con problemas análogos, y pues cada vez, a lo menos en TI, pues lidiamos con realidades, este, discretas, ¿no? Donde tiene más peso la estadística que el cálculo, pero bueno, ya son otros temas, ya, este, alguien más ya me dirá, no, Pedro, estás re guay con eso, este, pero independientemente de eso, sí, sí es importante que reforcemos, ahora sí que si me dicen, Pedro, ¿qué debo aprender? ¿Qué lenguaje debo aprender? Pues, matemáticas, sería mi respuesta, ¿no? ¿Qué lenguaje de programación debo aprender? Matemáticas, este, sobre todo, y con esto que decíamos de ingeniería de datos, pues, sí, claro. Claro, sí, sí, de acuerdo, aquí Biofercho comenta que para entender bien estadística necesitas cálculo, pues, yo creo que la estadística básica, ¿no? En la estadística que yo me empecé a perder justo fue en la que le metieron el cálculo, ¿no? En la que decías, ah, sí, aquí tienes una variable aleatoria que se llama X, y luego le aplicas las derivadas y así, ahí fue cuando yo me empecé a perder. Cuando las empezaron a mezclar fue cuando fue mi perdición, pero, y bueno, y de hecho, de eso culpo, jajaja, vamos a empezar a echar culpas a los maestros, ¿no? Que es, te explican así el, la, la, la definición verba Tim. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. ¡Gracias!